Si tengo una apreciación y tú me corregirás, doctora, la relación es de dos, no de 10, ni de 20, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es, mantenga su relación privada. Y segundo, no la estén publicando, porque en el momento que la publican, que la hacen de muchos, todo el mundo tiene derecho a interferir, a meterse, a opinar. Entonces, mi humilde apreciación y consejo es, si la relación es verdadera, si es de amor verdadero, manténgala de dos. Mientras haya amor, no hay impedimento que valga. Bienvenidos a su canal, Cartagena King, con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hoy hablaremos del novio de Carmen Villalobos, quien se molestó por comentario que hizo Daniel Arenas. Frederico Oldenburg se mostró muy incómodo luego de que Dani le dijera que no compartiera más su relación en redes sociales. Pero, pero, también es cierto que si los dos estamos muy seguros en nuestra relación, no hay nadie que se meta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si yo estoy seguro en mi relación, pueden haber 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores y nadie me la va a destruir. Claro. Totalmente de acuerdo. Yo estoy aquí, yo estoy aprendiendo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tu pareja es medio celosa y entonces, o sea, bien, esa distancia, eso complica las cosas. Claro, es estar los dos seguros de sí mismo y seguros de la relación, como dice tú. O sea, que si tu pareja es celosa, pues adiós. Todos sus datos, pero luego nos los mandan, nos mandan luego todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue todo por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado. Si fue así, déjanos saber en los comentarios, ¿qué opinas de esta relación? No olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo video.